Música Amigos de Media Telecom nos encontramos en Sao Paulo, Brasil en el evento Futurecom 2014 el evento más importante de las telecomunicaciones en América Latina y en este momento compartimos la charla con José Otero en este momento y hace apenas unos días que lo nombraron es el director para América Latina y el Caribe de una organización muy importante que se llama 4G Américas que él nos va a platicar un poquito más pero aborda el tema de las tecnologías inalámbricas en la región José Otero, ¿cómo te va? ¿cómo estás? has sido un consultor muy importante en la región ¿cómo te recibe 4G Américas? Primero que nada Jorge, muchísimas gracias por la invitación es un placer estar hablando a los oyentes y los lectores de Media Telecom el proceso de 4G Américas a mí me tomó por sorpresa yo había decidido ya hace casi un año dejar la consultora que había fundado y había puesto de fecha límite el décimo aniversario ya luego del décimo aniversario que se cumplió en junio ya estaba, me tomé un pedido de vacaciones me fui a viajar un poquito y ya luego había comenzado a hacer algunas preguntas de forma callada y ahí es que me dicen mira, nos interesaría que participes y terminé en 4G América 4G América es un gremio interesado en la promoción de tecnologías inalámbricas de la familia de 3GPP ¿qué es 3GPP? 3GPP Dios mío LTE, HCPA, los anteriormente Edge, SM, UMTS, etc. básicamente eso es lo que quiere hacer la organización que es promover que haya más redes de este tipo de tecnologías que haya mayor cobertura y lo que yo quiero hacer en 4G América es no solamente centrarme en el crecimiento de estas redes sino comenzar un proceso de educación para que todos los actores comprendan de que no es solamente una conectividad no es solamente dar servicios de banda ancha y que no es solamente un negocio es un modelo de crecimiento y desarrollo socioeconómico porque a través de la banda ancha móvil podemos hablar de telesalud teleeducación, teletrabajo, bancarización y el desarrollo a nivel local de numerosas aplicaciones estamos hablando de muchísimas oportunidades que desde mi perspectiva han sido un poco ensombrencidas por este enfoque solamente en la proliferación de redes Muy bien, siempre 4G América nos comparte datos muy importantes la actualización de cómo están las conexiones en toda la región de América Latina ¿Por qué no nos explicas un poquito para entrar en más detalle de lo que nos has comentado? ¿Cómo está la región? Por ejemplo, la región andina y si nos puedes hablar de México y Centroamérica el número de conexiones El número de conexiones, mira te voy a hablar el número de conexiones a nivel regional Ahora mismo estamos hablando de alrededor de 250 millones de líneas HCP A+, alrededor de 6, 7, 8 millones de líneas LTE La proyección a 2019 es tener 750 millones de líneas HCP A+, y 100 millones de líneas LTE O sea, el crecimiento que vamos a tener en todo lo que son tecnologías móviles de banda ancha es increíble en los próximos 5 años Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que este crecimiento también va a ir acompañado por un crecimiento en el tráfico de las redes móviles Hay proyecciones que te indican que de 2013 a 2019 el tráfico que se cruza a través de redes móviles va a incrementar por un 900% Esto es sin entrar en temas de lo que puede impactar a las redes servicios de M2M o máquina a máquina que apenas estamos en periodo de gestación cuando nos referimos a máquina a máquina en redes de siguiente generación Antes de llegar a estos efectos o impactos sociales que estabas comentando en temas de salud de educación, de teletrabajo Hay algo muy importante para 4G Américas para todos los operadores de la región que es el espectro radioeléctrico Finalmente requerimos de este recurso escaso que administra el Estado ¿Cuál es la situación en América Latina en liberación de espectro? ¿Cuáles son los países que se han destacado por una liberación más pronta? ¿Cuáles son las ofertas que vienen? ¿Qué países están por lanzarlo? ¿Qué características tendrían? Mira, la situación de espectro en América Latina si la vemos basándonos en las sugerencias de la Unión Internacional de Telecomunicaciones la UIT no es tan optimista La UIT te indica que para 2015 se tiene que haber asignado en países en desarrollo donde cae América Latina un total de 1300 MHz de espectro en América Latina es líder en la asignación de espectro en Brasil con más de 530 MHz teniendo en cuenta que tiene un poquito más de 30 MHz que no van a estar disponibles hasta mínimo 2019 luego en segundo lugar estamos hablando de Chile y luego Colombia pero como en Colombia tiene que regresar a espectro por un proceso interno pues la cantidad que va a estar disponible va a ser menor por el otro lado el líder tiene 530 MHz pero por el otro lado tienes una Argentina que antes del proceso de licitación que está pautado para el 31 de diciembre de este mes el espectro que está en uso es 156 MHz es el 1 de octubre de este mes 156 MHz nos vamos a Ecuador tiene 180 MHz es una gran disparidad pero no es solamente una disparidad en cuanto tú has entregado por país en el caso de Ecuador tiene 180 MHz para 3 operadores la lógica dicta que cada uno tiene 60 no es el caso el operador estatal tiene 110 los otros dos tienen 35 esto lo que te indica es que tienes un operador estatal con una cantidad exorbitante de espectro donde la mayoría no se utiliza entonces esto ya es otro problema no es solamente asignar espectro es asegurarse que el espectro se utilice en México por ejemplo tienes en una de las regiones del país 30 MHz que se asignaron en la década de los 90 y nunca se ha utilizado para servicios móviles o sea ¿cuál sería la recomendación en estos casos de países o operadores que tienen un excedente de espectro como podría hacerse un uso más eficiente nosotros estamos viendo con mucho cuidado todo el desarrollo de la ley del mercado secundario de espectro de Chile pero también hay que tener en cuenta que asignar espectro es solamente el primer paso de toda una cadena de valor tú puedes entregarle a todos los operadores espectro pero si ellos cuando te solicitan para poner una antena no reciben autorización de poco te vale el espectro si cuando reciben la autorización y tienen obligaciones de colocar antenas en zonas remotas zonas rurales y no hay un sistema que puedan ellos tener ese backhaul entonces muy poco te vale entonces ¿qué es el backhaul para tus oyentes? es decir cuando piensen en backhaul de una antena celular piensen en un wifi en su casa si ustedes tienen una línea de fibra óptica que les llega hasta la sala para un wifi esa línea te puede dar 50 megabits 100 megabits de velocidad pero le pones un modem wifi que solamente te da un tope de 2 megas te vas a conectar a 2 megas el proceso de backhaul es exactamente lo mismo pero al revés la antena de LTE es la que te puede dar capacidades de transmisión de datos superiores a los 20 40 megabits pero si esa línea el backhaul ese alambre que lleva esa estación base a conectarse a la red nacional solamente tiene una capacidad de 2 megas pues no importa que puedas con la antena teóricamente llegar a 40 vas a tener 2 megas cuando hay requisito de cobertura los operadores de tecnologías avanzadas en zonas donde no tienes ningún tipo de infraestructura ese es un gran problema totalmente en el caso de la recomendación que nos hablaban de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que está en 1300 MHz para 2015 ¿cuál sería la situación óptima? entendemos que hay una demora hay un retraso en esa liberación de espectro Brasil tiene un poquito más de 30% pero está bajo ¿cuál sería la situación óptima considerando las conexiones que hay ahorita y las conexiones que puede haber en 2015? mira afortunadamente en los últimos 5 o 6 años se ha visto un incremento en los procesos de asignar espectro a través de toda la región antes te tardabas entre cada licitación 5 a 10 años por país ahora estamos viendo casos muy interesantes como Brasil Colombia Chile recientemente también hay que incluir ahí a Costa Rica donde tienes un incremento un poquito más rápido en la asignación de espectro pero no es solamente la parte de asignar el espectro como yo te había dicho es asegurarse que el espectro que está asignado porque se puede utilizar para servicios móviles tienes países como Nicaragua donde tienes la banda de 700 asignada hace años pero por regulación no la puedes utilizar para servicios móviles es algo muy similar a lo que había pasado en México con la banda del MMDS ok tienes la banda asignada pero solamente para servicios públicos eso es lo mismo que pasó acá en Brasil entonces también no es solamente asignada es si está asignado que se pueden ofrecer servicios de banda ancha móvil en ese espectro digamos otro país donde te pasó lo mismo fue Costa Rica entonces porque hay que romper ese paradigma esa creencia que te dice bueno asigno el espectro y ya todo se resolvió no el espectro es solamente un primer paso tienes que asegurarse que la parte de regulación se cumpla que la parte técnica y de la infraestructura se cumpla y también una vez tienes todo esto digamos en este circulito aquí a nivel nacional tienes que asegurarse que tienes enlaces internacionales que te van a llevar esa conexión de tu país con el resto del mundo a precios bastante bajos si en alguno de estos puntos de la cadena de valor tienes un problema todo incrementa en precio y quien se perjudica es el usuario y el país ¿cuál es este paradigma que hay que romper? ¿cuáles son en términos generales aunque ya sabemos que cada país rige su propia regulación pero cuáles serían los puntos que 4G recomienda en términos regionales para efectos de política regulatoria para una mejor asignación del espectro un mejor uso del espectro y a su vez mayores beneficios para los usuarios tienen que aprobarse la asignación del espectro junto con leyes que viabilicen y aceleren el despliegue de la infraestructura no es posible que tengas países que abren el mercado entrando a los operadores y estén batallando 2-3 años para poder una antena y tener cobertura eso es algo que se tiene que resolver porque es un problema donde tienes distintas leyes a nivel municipal provincial estatal departamental hasta el nivel federal eso es un gran problema el otro problema que tiene que romperse es si vamos a utilizar estas tecnologías inalámbricas en planes de conectividad tiene que haber todo un proceso de educación para que la gente comience a entender de que el celular no es solamente el juguete para estar en Facebook ver y ver si llamar es una oportunidad para acceder a un montón de otros servicios que lo pueden beneficiar tanto profesionalmente como individualmente tiene que haber educación tiene que haber la asignación de espectro pero también tiene que haber ese proceso legal para viabilizar ese despliegue de infraestructura y la inversión y ahí también puedes entrar en temas de que se permita entrar los equipos que no se que no haya tarifas impositivas prohibitivas como hay algunos países si es internet es 30% de impuestos todo ese esquema se relaciona y eso es lo que los gobiernos tienen que ver y tienen que comprender sobre todo cuando muchas de las personas que toman la decisión no están tan familiarizados a un ecosistema de una red inalámbrica móvil ¿qué tipo de colaboración interinstitucional se necesita para crear estas políticas de estímulo y cuáles son las óptimas que observas tú en la región por ejemplo Brasil estamos ahorita en Brasil hay digamos una serie de políticas que van en la cadena de valor desde la infraestructura dispositivos no necesariamente imponer unos derechos muy fuertes al espectro ¿qué observas tú que puede estimular esta cadena de valor? Mira lo que se tiene que hacer con los gobiernos y todo lo que están haciendo distintas asociaciones que están buscando el mismo objetivo que es el desarrollo socioeconómico de los países y mejorar las personas es comenzar a dialogar con los gobiernos y empezar a ofrecerles información de cómo funciona este ecosistema que te estaba mencionando eso no es solamente hacer una ley es que la ley se cumpla o que la ley se adapte a las particularidades de cada localidad en Brasil que es un país tan grande lo que te funciona en Sao Paulo tal vez no te funciona en Pernambuco o en Minas Gerais o sea esa es la parte que muchas veces quienes toman la decisión no pueden entender o sea es tratar de aterrizar estos esfuerzos para las particularidades locales y obviamente siempre tomando en consideración la visión y la perspectiva de cada uno de los actores no es un tema de regulación es un tema de los operadores de los fabricantes los desarrolladores de la sociedad civil es un tema de todos en otras oportunidades tú nos has explicado la mercadotecnia que rodea el tema de las generaciones móviles 3G 4G ahora ya se habla de 5G y algunos de los datos interesantes que nos ha compartido 4G Américas es que LTE tiene apenas 1% del total de las conexiones que es 4G como nos lo dice la mercadotecnia ya estamos hablando de 5G y Brasil tiene la mayoría de estas conexiones del total regional que son 8 un poquito más de 8 ¿por qué tendríamos que estar hablando de todos estos avances tecnológicos cuando todavía una masa importante de los usuarios está en 2G no ha pasado 3G ya queremos brincar a 4G y se está desarrollando 5G es el proceso normal de la evolución de las generaciones cuando en América Latina se comienza a hacer un despliegue de GSM en Europa ya estaban desplegando UMTS anteriormente cuando ya en Europa estaban desplegando GSM acá estábamos todavía con la migración de AMPS a TDMA el famoso D-AMPS y eso entonces cuando se está desplegando una tecnología ya está toda la organización para el próximo estándar ahora mismo nos encontramos en una fase de estudio donde se están sometiendo las distintas propuestas de lo que quieren que sea 5G pero no hay un estándar luego de este proceso de estudio ya se seleccionará un estándar luego que se seleccione ese estándar se harán los prototipos se harán las pruebas de los prototipos una vez estas pruebas de los prototipos sean satisfactorias se tiene que ver con la interoperabilidad para que los equipos de un fabricante puedan operar con los de otro fabricante y asegurarse unas economías de escala eventuales ya luego vienen las primeras pruebas comerciales y ya estaríamos nuevamente en lo que estamos viendo ahora con LTE lo interesante de LTE en comparación con generaciones previas es América Latina siempre tuvo 5, 6, 7 años de atraso cuando con el lanzamiento de tecnologías como GSM o como UMTS con otras regiones del mundo cuando surge LTE América Latina tuvo sus primeros despliegues en el 2011 con Puerto Rico y con Uruguay ya en el 2012 comienza con otros nuevos despliegues cuando tienes redes LTE en Bolivia en Paraguay en Brasil por darte algunos ejemplos no tenías redes LTE en Francia Italia España y muchos operadores de los Estados Unidos tenemos una simultaneidad en el despliegue que significa por un lado están las buenas noticias estamos haciendo los despliegues igual que los países desarrollados pero vienen los obstáculos no tenemos las economías de escala que nos daban esos despliegues de GSM y UMTS por más de 5 o 6 años en otras regiones del mundo todo depende como lo quieran ver si es medio vacío o medio lleno eso es lo que estamos pero cuando estás comparando crecimiento de LTE con el de tecnologías previas es un crecimiento muy saludable es más te voy a sorprender México en penetración de LTE es el primero en América Latina en el Caribe obviamente es Puerto Rico por su excepcionalidad en términos de mercado pero en América Latina en niveles de penetración México es el primero en estos momentos en cantidad es Brasil y el número de operadores es Brasil pero en penetración por población es México si nos colocamos del lado de los operadores y tratamos de entender sus modelos de negocio ¿qué es lo óptimo? ¿que un usuario de 2G que utiliza la voz y los mensajes de texto migre a 3G o dé el salto a las nuevas tecnologías de banda ancha móvil de 4G? todo va a depender de los planes que ofrezcan los operadores el poder adquisitivo de la persona la cobertura que tengan las redes entonces me estás haciendo una pregunta que jamás te voy a poder responder porque no sé cuáles son las circunstancias muy bien en términos ahora sí de desarrollo social queremos que los ciudadanos se beneficien de esta conectividad de todas las posibilidades que ofrece la banda ancha móvil pero hay un paso previo que es la inversión de los operadores ¿qué condiciones requieren los operadores para invertir en las nuevas redes amplíen la cobertura de sus servicios y entonces después podamos pensar en un desarrollo socioeconómico? obviamente esto te va a cambiar de país en país nuevamente no es lo mismo hablar de un desarrollo en despliegue de tecnologías de banda ancha móvil en un país pequeño como el Uruguay o la República Dominicana hablar de gigantes como el Brasil o México en ese segmento también va a depender de cuáles son las condiciones asistentes en cada país que estipulan los planes de conectividad desde nuestra perspectiva nosotros siempre creemos que debe haber una interacción sana entre los jugadores privados no solamente los operadores y el gobierno y también creemos que una alternativa viable son los planes de cooperación público-privada porque entendemos muy bien que hay ciertas cosas que el sector privado no te la va a cumplir pero tampoco el sector público te la puede cumplir o sea no es o todo privado o todo público tiene que haber una conversación para que se llegue a un acuerdo donde obviamente tiene que haber inversión pero también tiene que haber reglas claras en el mercado desafortunadamente hay lugares en América Latina donde no es así donde el marco sea marco legal sea transparente no haya cambios súbitos que impacten negativamente esos modelos de negocio que ya están en el mercado y obviamente ir poco a poco buscando la forma de incentivar una mayor adquisición de servicios de banda ancha móvil por la población hace un momento mencionabas el caso de Ecuador donde hay una asignación considerable de espectro al operador público y tú sabes que hay regresos a que el Estado opere redes de telecomunicaciones quizá uno de los casos más recientes es el de México con la banda de 700 MHz ¿qué opinión te merece el regreso en algunos países de este modelo de redes estatales? mira el caso de México como no hay un pliego en el caso de la banda de 700 MHz en México todavía no estoy en el pliego no te puedo hacer una respuesta concreta porque es pura especulación pero el caso de México hasta ahora se habla de una iniciativa público privada eso es lo más que te puedo decir pero como no tengo no sé cuáles son las condiciones no sé quién es el que va a administrar la red no sé exactamente cuál es el modelo de negocio yo solamente te puedo hablar de lo que me dice el artículo 16 de la constitución de México que va a ser una iniciativa público-privada donde no va a poder vender servicios minoristas y el operador móvil ya establecido que le compre servicios se ve forzado a ofrecer esa misma tarifa a todas las empresas a las que ellos les revenden servicios eso es lo único que yo sé de forma certera acerca de esa red que se está proponiendo en México fuera de eso es muy poco lo que te puedo comentar porque no sé considerando otras experiencias por ejemplo en esa banda de Brasil que se acaba de visitar hace unas semanas ¿consideras que era más óptimo que ese espectro contribuyera con la experiencia de los operadores que ya están instalados o tenemos que dar el beneficio de la duda? nuevamente cuando yo sepa qué dice el pliego porque no es lo mismo que tengas un pliego y que te diga bueno el gobierno va a tener tanta participación pero va a ser una participación como inversionista ausente donde no va a tener nada de la administración a que me digan el gobierno del que te va a administrar tanto de la operación los modelos que están cambiando es lo mismo tener un Antel de Uruguay que tener un Kevodan Wallace Panamá dándote ejemplo de modelos que existen en la región entonces lo que sí te puedo comentar es que el proceso mexicano para la asignación de la banda de 700 es único en la región ahora sí coméntanos un poco más del desarrollo de cómo beneficia el crecimiento del desarrollo humano la banda ancha móvil qué posibilidades tiene LTE por ejemplo a diferencia de otras tecnologías de que realmente nos cumpla los beneficios que ofrece digamos la tecnología de los operadores porque ya antes nos han dicho que podemos acceder a educación a salud a teletrabajo porque ahora sí sería posible primero voy a volver a una de las preguntas que me hiciste inicialmente que no te la contesté en Chile tienes tres redes LTE en México ahora se acaba de anunciar la tercera son cuatro operadores allá nacionales en Chile también en Argentina no tenemos nada en Uruguay tienes tres con LTE en Bolivia tienes un par en Paraguay también tienes un par acá en Brasil tienes cuatro seis siete tienes en Brasil en Colombia supuestamente tienes seis pero uno se pierde porque se fusionan Ecuador tiene su red de LTE en Guyana tienes una iniciativa de gobierno de LTE pero eso va a ser que el ETE es fijo en Venezuela Digiter que es un operador privado también te usa LTE en Centroamérica solamente Costa Rica en México ya te lo he mencionado en Dominicana ya tienes una pero tienes otra bueno tienes dos pero es de la misma empresa en Puerto Rico tienes cinco y una fija que debe salir ante final de año Bahamas Antiguo y Barbuda Aruba y otras antillas más también tienes redes LTE ese es el pantallazo cuando estamos hablando de LTE en el impacto social el primer impacto que te tiene LTE en algunos mercados es la presión al operador fijo de banda ancha cuando te llega una conexión de cinco de cuatro cinco seis megabits y la mayor velocidad de banda ancha fija por DSL o cable que tenía de 256 a un mega pues lo vas a forzar a incrementar esas velocidades para ser competitivo frente a las tecnologías inalámbricas móviles cuando tienes programas en América Latina de educación y capacitación abres un centro de computación donde se puedan utilizar las tecnologías móviles para servicios de educación en Trinidad Tobago tienes una iniciativa que ellos hicieron con una plataforma de estas de educación en línea llamada a los famosos cursos en líneas masivos los MOOC con Cursera donde ellos utilizan esos cursos la gente se puede acceder a ellos ya sea por plataformas fijas o móviles para tener capacitación y tener certificados de capacitación oficiales del gobierno en Estados Unidos se han hecho pruebas pilotos ahí dicen que el 20 donde se demuestra que el 23% de los estudiantes universitarios acceden a todos los contenidos educativos por medio del celular porque se puede allá en América Latina no tienes zonas donde la única conectividad que vas a tener va a ser la conectividad móvil o sea que eso ya te fuerza toda la parte de teleeducación teletrabajo es si la única forma de conectarte al internet es por un móvil por un teléfono inteligente y puedes utilizar distintas plataformas aplicaciones de trabajo aunque sea tu email de trabajo ya es una ventaja grandísima para muchas personas que pueden ahorrarse el dinero de tener que ir a algún lugar además de la comodidad etc en teleeducación cuando estamos hablando de los famosos hospitales que estén conectados no es algo completamente nuevo en México se utilizaba la banda de 3,3 10 Hz con una plataforma WiMAX para fomentar este mismo uso de tecnología lo que yo estoy hablando estamos en otras bandas estamos en tecnología con grandes economías de escala que se puede utilizar por el mismo fin ya como en casos específicos va a depender de las necesidades locales lo que quieran hacer los gobiernos tanto estatal federal como local José Otero presidente para América Latina y el Caribe de 4G América es una última pregunta realmente estamos aprovechando las ventajas que nos ofrece 4G LTE o que hace falta por eso yo tengo trabajo porque no las estamos aprovechando y las tenemos que aprovechar muy bien José Otero muchísimas gracias como siempre por estar aquí en Media Telecom desde Futurecom 2014 muchas gracias